Vamos a comenzar definiendo, pues, qué es una obra pública, quién es el profesional, quién es el residente de obras, qué funciones va a tener, qué características tiene que poseer ese profesional dentro de la obra pública, y vamos a hablar de algunos conceptos en algunos procedimientos que debe tener presente. ¿Ya? Cualquier consulta la hacen a través del chat para poder, este, absorberla. Bien, vamos a iniciar mencionando que el Estado tiene la necesidad de contratar tres tipos de objetos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Estos tres tipos de objetos son el objeto obra, el objeto bien y el objeto servicio. Siempre está contratando estas tres cosas a través de sus entidades, ¿no? De los diferentes gobiernos, gobierno local, regional. Siempre está requiriendo estos tres tipos de objetos. Nosotros nos vamos a referir el día de hoy del objeto obra, ¿ya? Hay que entender que cuando se habla de una actividad que está relacionada a la construcción, no quiere decir que ya es una obra. En otras palabras, no toda actividad que está relacionada a la construcción es una obra. También puede ser un servicio, ¿ya? También puede ser un servicio. Entonces, en la contratación, prácticamente hay dos personajes, la entidad, quien es quien requiere ese objeto, y el proveedor es quien va a otorgar, pues, en este caso, el objeto. Como vamos a hablar de obras, tenemos que definir qué es una obra. Y para ello nos vamos a ir al reglamento de la ley de contrataciones. En su anexo cero uno menciona qué es una obra. Una obra es una construcción o una reconstrucción o una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o habilitación. Como pueden ver, puede ser cualquiera de estas ocho actividades una obra. Pero para que estas actividades sean catalogadas como obra, deben tener algunas características que se den en bienes inmuebles, que requieran dirección técnica, que cuenten con un expediente técnico, y requieran mano de obra, materiales y o equipos. Cuando estas actividades cumplen con estas características, nos encontramos frente a una obra. Cuando el reglamento habla de que se debe contar con dirección técnica, está hablando de que requiere necesariamente un residente de obras, que es materia de la charla del día de hoy, y también que debe tener un supervisor de obras. Entonces, si yo les digo, el pintado de las señales de una pista será una obra, no, no, no es una obra, es un servicio, ¿no? El pintado de... Claro, ¿no? Pero ¿por qué no es una obra? Porque no cuentan. Para que realicen esa actividad no se requiere un expediente técnico, no se requiere un supervisor. Por ejemplo, cuando trabajaba en la oficina de obras públicas de una entidad, nosotros, el parchado de pista, la pintura, por ejemplo, de la institución, se hacía con una memoria, o sea, se hacía el requerimiento con una memoria, un presupuesto, y si así se necesitaba un plan, entonces no se contaba con un expediente técnico. O, en otras palabras, con una ficha técnica, ¿no? Con una ficha técnica directamente se asignaba el gasto a ejecutar. Y cuando se ejecutaba no había supervisor. No había supervisor. Lo que había era un coordinador, pero no era un coordinador de obras, sino había un coordinador que veía varios de estos servicios al mismo tiempo. Se le encargaba a este profesional que se le conocía como inspector en algunas ocasiones para que verifique dos, tres, cuatro de estos servicios. ¿Ya? Cuatro de estos servicios. Este, me dicen que no se escucha. A ver, confírmeme. Por ahí me dicen, ingeniero, no se está confiando. Yo acá veo que sí. Sí, ahí me confirman que sí se está escuchando. No creo que entonces por ahí haber beneficiado. Listo. Entonces, es por eso que es una obra y ahora ya sabemos qué son servicios, ¿no? Los servicios no requieren todo lo que exige una obra. Listo. Nosotros vamos a mencionar que las entidades pueden ejecutar las obras de dos maneras. Y en estas dos formas de ejecutar se va a presentar el residente de obra, ¿ya? Cuando la entidad ejecuta ella misma bajo sus propios recursos, su propia capacidad técnica y administrativa a la obra, se dice que se está ejecutando la obra por administración directa, ¿ya? En este caso, la entidad no contrata a una empresa para ejecutar la obra. Ella misma lo hace con su propia oficina de logística, su propia oficina de abastecimiento, con sus propios oficina de topografía, con sus propios equipos, volquetes, ¿no? Si en caso necesita más recursos, puede alquilarlos también, puede alquilar. Y en este tipo de obras, la entidad contrata los servicios de un profesional para que cumpla la función de residente de obra. Y al mismo tiempo, contrata los servicios de otro profesional para que cumpla la función de supervisor de obra. En algunas ocasiones, no contrata a la supervisión, sino designa a un trabajador propio de la entidad para que sea el supervisor de obra. La otra forma de ejecutar las obras es cuando la entidad contrata a una empresa especializada para ejecutar la actividad. Cuando lo realiza de esa forma, se dice que la obra es por contrata. Prácticamente le deja a esta empresa toda la facultad de la ejecución. Evidentemente hay un contrato, hay un alcance que tiene que cumplir, y más aún, va a ser supervisada durante la ejecución. Los marcos que regulan tanto las obras por administración directa o las obras por contrata, tenemos que para las obras por administración directa, el marco que regula es la resolución de Contraloría 195 del año 88, Contraloría General, en el cual, entre las cosas que menciona, es que la entidad debe poseer una capacidad técnica y administrativa para ejecutar. En otras palabras, realizar una obra por administración directa debería ser mucho más barato que ejecutarla por contrata, porque en teoría hay muchos gastos que se estarían ahorrando. Sin embargo, las obras por contrata tienen su marco legal en el texto único ordenado de la ley 30.225, que está en vigencia desde el 2019. Este es nuestro marco vigente en este momento. ¿Y por qué dice texto único ordenado? Porque en realidad la ley 30.225, si más recuerdo, es aproximadamente del año 2014, y desde que fue publicada, ha sufrido modificaciones. Es por eso que en el año 2019 se hizo una especie de compendio, la ley y todas las modificaciones, y se publicó lo que conocemos ahora como el texto único ordenado de la ley 30.225. Toda ley es general, necesita pues una reglamentación que nos muestre los distintos procedimientos, y tenemos al decreto supremo 344-2018 como nuestro reglamento de la ley de contrataciones, la cual ya tiene tres modificaciones en algunos artículos, las cuales estamos mostrando en estos momentos. cuando se ejecuta una obra, cuando se ejecuta una obra, por contrata, vamos a hablar de las obras por contrata, tenemos algunos personajes dentro de la ejecución, por así decir, ¿ya? Por así decirlo. El primer equipo que participa es el proyectista. ¿Quién es el proyectista? ¿Quién es el proyectista? El proyectista es la persona natural o la persona jurídica que elaboró el expediente técnico, ¿ya? Que elaboró el expediente técnico. Tiene una función durante la ejecución. ¿Cuál es su función durante la ejecución de la obra? Absolver las consultas que se estén requiriendo. ¿Ya? Es por eso que en el contrato de esta consultoría de obra, o sea, en el contrato del proyectista, debe estar estipulado que durante la ejecución él tiene la obligación, por así decirlo, de absolver las consultas, ¿no? Absolver las consultas. Lo que no suele decir es en qué tiempo tiene para hacerlo. ¿No? Pero sí sería parte de su obligación. Durante la contratación de una obra aparece la empresa especializada. Es el postor que ganó la buena pro... Todo proveedor que participa en un proceso de selección de una obra se le conoce como postor. Y al postor que gana o se le otorga la buena pro, se le dice o se le conoce como el contratista. Entonces, el contratista va a ser la empresa que ejecuta una obra, ¿no? De acuerdo al requerimiento, al requerimiento, y prácticamente es una de las partes que van a firmar el contrato. La otra parte es la entidad. La entidad es quien requiere que se ejecute esa obra, ¿ya? Es la que va a firmar el contrato con el contratista, ¿ya? Los dos tienen esta esta relación contractual. La entidad a través de su titular y el contratista a través de su representante o representante legal. Son los que firman el contrato, ¿ya? Son los que firman el contrato y por lo tanto son los únicos que pueden modificar, ¿ya? Y por lo tanto son los únicos que pueden modificar. Y el proyecto o la obra vendría a ser pues prácticamente todas las actividades que se requieren ejecutar durante el periodo de tiempo previsto, ¿no? Como parte del expediente técnico. Entonces, si estamos diciendo que la obra son todas las actividades que están previstas en el expediente técnico, ¿qué es el expediente técnico? Es el conjunto de documentos que comprenden nueve documentos como mínimo. Miren, un expediente técnico debe tener estos nueve documentos porque así está previsto, ¿no? Acá no dice que el expediente técnico de obra tiene algunos de estos documentos. Dice, es un conjunto de documentos que comprenden que cosa memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de la obra, fecha de determinación del presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra y fórmula polinómica o fórmulas polinómicas. Hasta ahí hay nueve documentos. Y si en caso se requiera estudios de suelos, estudios geológicos, ¿ya? O cualquier otro estudio complementario, ¿ya? O cualquier otro estudio complementario. Entonces, eso lo deben tener presente, ¿ya? Eso lo deben tener presente. ¿Qué pasó? A ver, ya está. Entonces, ya sabemos que en el expediente técnico se encuentra todo el alcance, el alcance de la obra. En unos momentos vamos a entrar a revisar un expediente técnico y vamos a ver qué es lo que debe conocer este profesional al que se le conocen como el residente de obra que es de quien vamos a hablar el día de hoy. El residente y el supervisor de obra tienen una parte importante durante la ejecución de la obra. Evidentemente, estos profesionales se van a integrar cada uno a su equipo en la planificación, diseño, construcción o mantenimiento, ¿no? De acuerdo al requerimiento que se desea alcanzar. Vamos a iniciar mencionando quién es el residente de obra y para ello lo vamos nos vamos a ir al reglamento de la ley de contrataciones al artículo ciento setenta y nueve donde nos menciona quién es el residente de obra. El residente de obra es un profesional que debe estar de modo permanente y directo en la obra. O sea, no hay posibilidad de que lo contraten solamente para que esté mediodía en la obra o tenga un porcentaje de participación del cincuenta por ciento o con cualquier otro motivo. Él debe estar contratado para estar de modo permanente y directo durante la ejecución. ¿Ya? Durante la ejecución. Es un profesional que está colegiado. Al mismo tiempo tiene que estar habilitado y es designado por el contratista ¿no? Previa conformidad de la entidad. ¿Por qué el contratista designaría a este profesional? ¿Por qué la empresa tendría que buscar un profesional para que realicen las funciones de residente de obra? Porque lo normal es que muchas veces los dueños de la empresa no tienen profesiones que están relacionadas a la construcción ¿no? Algunos empresarios son abogados son doctores ¿no? Muchas veces otros son este emprendedores no tienen ninguna profesión y eso no lo restringe de no poder participar en un proceso de selección de una obra. Sin embargo ellos pueden contratar a un profesional que sí esté relacionada a la construcción y el reglamento dice que el residente de obra puede ser un ingeniero o un arquitecto ¿ya? ¿Por qué no dirá pues que no puede ser un doctor o no puede ser pues un abogado? ¿Por qué no dice el reglamento el residente tiene no puede ser un abogado o un doctor ¿no? porque esas no son profesiones pues que están relacionadas a la construcción entonces ¿qué profesiones están relacionadas a la construcción? El arquitecto la profesión de arquitecto la profesión de ingeniero es por eso que lo estipula de esa forma debe tener una experiencia no menor de dos años en la especialidad no menor de dos años de la especialidad en función de la naturaleza envergadura y complejidad de la obra lo normal es que la entidad recuerden que la entidad va a dar conformidad de la conformidad a este residente de obra lo normal que hace una entidad es solicitar una experiencia por ejemplo una experiencia general ¿no? a manera de ejemplo dicen necesito un residente para que se construya un un pabellón de aulas de centros educativos están pidiendo cinco años de experiencia como residente y supervisor de obras en general ¿ya? eso sería una experiencia general pero al mismo tiempo solicito una experiencia específica y dice de esos cinco años de experiencia por lo menos dos años debe haber realizado o participado en obras ¿no? como residente o como supervisor entonces hay un requerimiento por parte de la entidad este residente de obra va a representar a quien al contratista por lo que les dije el contratista no necesariamente tiene que ser o tener una profesión relacionada a la construcción para eso está el residente y este residente lo va a representar ¿ya? lo va a representar como como encargado o va a representar como responsable técnico de la obra ¿no? prácticamente el residente va a ser responsable de la ejecución de la obra va a ser responsable de la seguridad de la obra va a ser responsable de la administración de la obra va a ser responsable del planeamiento en realidad el residente de obra va a ser responsable de todo lo que ocurra dentro de la obra durante su ejecución ¿ya? durante su ejecución este residente no puede no puede modificar el contrato ¿por qué no puede modificar el contrato el residente? porque él es un trabajador del contratista pues quien ha firmado el contrato es la empresa con la entidad ¿no? entonces el residente es un trabajador por lo tanto él no puede cambiar lo que está estipulado en el expediente técnico ¿por qué no puede cambiar? porque para que se realice un cambio tiene que seguir un proceso un proceso ¿qué habilidades o qué características debería tener este residente de obra? un conocimiento técnico de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar por ejemplo si yo estoy haciendo una carretera soy residente de obra de una carretera tengo que tener conocimiento técnico por ejemplo de las especificaciones técnicas de carretera del manual de ensayos de carretera de repente conocer el diseño de algunas obras de arte como alcantarilla badenes punetas ¿no? todas las todas las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución ¿por qué se dice que el residente de obras debe tener un perfil de administrador de contrato? debe tener un perfil de administrador de contrato porque debe conocer las normas que rigen la ejecución de la obra ya que en esas normas están algunos de los procedimientos ¿no? por ejemplo en las normas con el reglamento tenemos tenemos el procedimiento para la ampliación de plazo o tenemos un procedimiento para los trabajos adicionales ¿no? entonces el residente debe tener claro esos procedimientos para que pueda cumplirlos ¿por qué se dice que el residente debe tener un perfil de planificador? porque inicialmente se hace una planificación en general que se presenta a la hora de firma del contrato el famoso calendario de avance de obra y el calendario de avance de obra valorizado o el cronograma como quieras conocerlo pero a la hora que inicia la obra esta se ve afectada por algunas contingencias contingencias por ejemplo como los materiales contingencias por ejemplo como el rendimiento del personal cantidad de personal este no se alquiló el equipo esperado entonces todo eso todo eso se presenta durante la ejecución ¿ya? todo eso se presenta durante la ejecución tiene que ser o tener un perfil de gerente porque el residente va a gerenciar cada una de las áreas de su oficina técnica ¿y qué significa gerenciar? le va a dar soporte va a coordinar con ellos y le va a brindar el soporte o la le va a brindar o va a realizar las acciones necesarias para que cada una de esas áreas funcione cumpla sus objetivos y al mismo tiempo esas áreas van a nutrir al residente para que pueda él tomar decisiones ¿no? para que pueda tomar decisiones o se pueda haber alguna contingencia durante la ejecución ¿y por qué se dice que el residente tiene que tener habilidades blandas porque él va a interactuar con distinto tipo de personas que están capacitadas de distinta forma de repente va a interactuar con el personal técnico donde va a tener que llevar una comunicación técnica con ellos pero al mismo tiempo va a tener que interactuar con personal que muchas veces no está capacitado y también tiene que poder comunicarse para que pueda realizar su trabajo al mismo tiempo tiene que generar una situación de empatía entre los trabajadores tiene que exigirles al mismo tiempo que se cumplan las normas de seguridad prevista y para todo ello tiene que tener esa habilidad para que pueda realizar dentro de las funciones del residente de obra es que va a tener que presentar lo que conocemos como las valorizaciones que son las valorizaciones es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos ejecutados en un periodo de tiempo el procedimiento es que el contratista a través del residente ejecuta las actividades para las cuales le han encargado y cada fin de mes cada fin de mes él pueda cobrar mediante la valorización él pueda cobrar mediante la valorización este residente de obra este residente de obra debe conocer el proceso constructivo que es el proceso constructivo de la obra es la secuencia lógica de las actividades que muchas veces son se pueden dar de muchas formas no solamente existe una sola ruta para ejecutar las actividades muchas veces hay varias rutas y él debe conocer porque todo el tiempo hay contingencias en la obra y mucho más por temas de materiales a veces el material requerido no llega a tiempo y ustedes saben que durante la ejecución de una obra cuando la mano de obra está detenida cuesta mucho dinero cuesta mucho dinero entonces él tiene que ser capaz de reprogramar o abrir frentes de trabajo y esto no es muy esto tampoco no es que sea así al ojo por así decirlo se necesita de técnicas se necesita de programación se necesita de conversar con las distintas áreas para que puedan tomar decisiones eso era eso es lo que debemos tener qué características debe tener este residente de obra eso es lo que estamos mencionando no estamos mencionando las características que que debe me mencioné una pregunta interesante ingeniero cuál es la mejor curva S para una obra la curva S representa representa pues en la relación del plazo de la obra en función del acumulado del acumulado del costo de la obra ¿no? que se ha programado ejecutar en distintos periodos eso es lo que representa y se puede evaluar muchas cosas de la curva S como por ejemplo si la curva S está muy empinada en cierta situación ¿no? en cierto tiempo quiere decir que hay un gran costo en ese periodo ¿no? si la curva está muy echada quiere decir que viene de manera progresiva haciéndose renunciándose el gasto pero en realidad no hay ni una curva que sea mejor o peor simplemente es una forma de controlar el avance programarte y en función a esa programación este ir ejecutando tus actividades ¿no? cuando estás ya por debajo del 80% de esa curva por norma tienes que presentar un cronograma acelerado ¿no? un cronograma acelerado el residente de obra debe ser capaz debe ser capaz ¿no? de diferenciar cuáles son las actividades que tienen prioridad yo te pregunto ¿cuáles serán las actividades que tienen prioridad en una obra? ¿cuáles son las actividades que tienen prioridad en una obra? las obras de concreto por ser más este más popular o las obras de estructura metálicas ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan? en realidad no en realidad vamos a partir vamos a partir de esto porque cuando uno ejecuta una obra tiene una obligación la obligación es de acabar la obra ya está pero vas a ser controlado vas a ser controlado ¿y cuál es ese control? un control en el avance de la obra pero el avance no te lo mide por las actividades que ejecutan sino te lo miden por el costo del acumulado de actividades que ejecutan o sea no tanto importa qué actividades has hecho sino cuánto representa ese costo que has hecho y si tú estás por debajo del 80% de lo que dijiste que ibas a ejecutar la ley de contrataciones el reglamento dice que debes presentar tu cronograma acelerado ya acelerado y si vuelves a caer por debajo del 80% en una segunda ocasión es una causal de resolución del contrato entonces eso deben tenerlo presente lo otro es que si te retrasas en el plazo que dijiste que ibas a terminar la obra vas a tener penalidades por mora eso también debería preocuparte porque estas penalidades alcanzan hasta el 10% del monto del contrato o sea mejor dicho se llevan casi toda la utilidad de la empresa entonces ¿qué actividades son las que debo ejecutar? desde mi punto de vista deberías tener siempre presente que tu proyección del mes esté por encima de ese 80% y para que tu proyección del mes esté por encima de ese 80% debes una forma rápida rápida de de determinar es utilizar pues este pareto ¿no? que del 100% de las partidas están en mi presupuesto 20 de ellas el 20% de las partidas representan el 80% del presupuesto ¿no? o sea hay partidas que tienen un mayor un mayor monto y yo debería ejecutar esas partidas porque ellas me van a estar controlando el avance claro que no es tan sencillo que digamos hay que considerar proceso constructivo hay que considerar cuál es el requerimiento por ejemplo yo te comento en un parque en un parque a veces por distintas contingencias está retrasado un parque deportivo un parque una loza deportiva que tiene juegos de niños ¿no? esos juegos esos castillos te comento los juegos de los niños que son los castillos los sub y baja los columbios tienen un gran monto un gran monto con respecto al presupuesto ¿no? a veces cuando estás atrasado y esas partidas se ejecutan hasta el final a veces tienes que valorizar las antes para poder para poderte darte una holgura en el avance ¿no? una holgura en el avance eso también se los comento para que ustedes lo puedan tener presente y así hay algunas partidas que están previstas ejecutar hasta el último pero si estás retrasado con solo adquirirlas ¿no? con solo adquirirlas y colocarlas evidentemente este tienes un avance en el cronograma significativo entonces el residente debe ser capaz debe ser capaz de detectar esas partidas ¿ya? detectar esas partidas ¿hay penalidades en obras por administración directa? y la respuesta es que tienes que saber quién ejecuta en una obra por contrata este el contratista tiene penalidades ¿por qué? porque ha incurrido en una falta ¿no? con respecto a la entidad ¿no? de repente se retrasó entonces se le penaliza ¿no? de repente hubo otras penalidades y se le penalizó o sea la entidad penaliza al contratista pero cuando la ejecutan por administración directa ¿quién ejecuta la obra? la entidad ella misma ella misma ¿se podrá penalizar por no avanzar la obra? y la respuesta es que no no se puede penalizar la entidad ella misma y ni tampoco se puede pagar ella misma la entidad la entidad lo que hace es sustentar el gasto pero sin embargo los servicios que contrata sí pueden tener penalidades ¿no? al residente el supervisor los subcontratos ellos sí pueden tener penalidades el residente tiene que tener una visión general de los posibles los posibles problemas que puedan ocurrir por ejemplo en la imagen evidentemente no es una imagen de una obra yo he ejecutado en la imagen ustedes que pueden visualizar en la imagen que están viendo donde están vaciando concreto vaciando concreto lo que se puede visualizar y no hay que ser evidente para ello es que hay una alta probabilidad de que se manifieste el peligro ¿no? el riesgo es alto ahí ¿no? ¿por qué? porque una no tiene pues EPP ¿no? no tienen protección de casco no tienen botas están con polo manga corta una serie de faltas dentro de la ejecución ¿no? no hay señalización no hay barandas en los bordes de la loza los aceros no tienen capuchones y una serie de condiciones hay que ser hay que hay que tener presente cuáles son los posibles problemas que pueden ocurrir y para ello tú no lo tú no tienes que inventarte ni tienes que ser vidente lo que tienes que hacer es capacitarte porque si tú conoces las normas de seguridad no ocurrirían este tipo de actividades ¿no? ahí no se ha hecho ni siquiera una evaluación de riesgos ahí simplemente se está realizando la la actividad bajo una condición insegura ¿no? entonces para que el residente pueda detectar problemas debe capacitarse ¿ya? debe capacitarse eso es lo que debe ocurrir el residente tiene que tener una capacidad de liderazgo para asegurar que se cumplan de forma estricta las condiciones de seguridad lo mismo que les he dicho ¿no? hay profesionales digo hay personal durante la ejecución de la obra que no le gusta usar guantes ¿no? no le gusta usar lentes no le gusta usar el casco entonces esos profesionales por más que se les diga ustedes solamente a la primera nada más ¿no? si no usa se le tiene su preventiva y en una segunda ocasión simplemente tienes que sacar ¿no? porque ante un accidente si él sufriera solo el accidente probablemente no se haría nada ¿no? pero lo que puede provocar ese accidente a sus demás trabajadores entonces no tengan cuidado en que tengan ustedes que retirar retirarlo de ahí tienes que tener liderazgo para que se cumplan las cosas ¿no? no te están diciendo que trates mal a las personas te están diciendo que tienes que hacer cumplir lo que ya está establecido en las normas ¿no? lo que ya está establecido de las normas y para eso no tienes que ser mal educado ni nada por el estilo simplemente a veces solamente hacerte respetar nada ¿no? hacerse respetar acá me dice ¿hasta qué porcentaje máximo se puede contratar servicios de una obra por administración directa en casos en los que se contrata el 80% de la obra ese escenario no está previsto cuál es cuál es el porcentaje en que pueda subcontratar en una obra por administración directa pero quien debe crear quien debe decir cuánto es mediante una directiva es la propia entidad ella misma debe crear sus propios procesos ¿no? sus propios sus propios procedimientos sin embargo y el área de infracciones y sanciones detecta pues que está incurriendo falta lo va a denunciar ¿no? ¿por qué? porque se tiene que una obra por administración directa posee la capacidad de ejecutar ella misma la obra ¿no? no necesariamente necesita contratar pero ese límite no está previsto el residente de obra puede tener funciones antes durante y después de la ejecución antes durante y después de la ejecución antes ¿por qué? porque en los procesos de selección se debe colocar quién va a ser el residente que va a ejecutar la obra ¿ya? se debe colocar quién va a ser el residente que va a ejecutar que va a ejecutar la obra entonces debe tener el residente de obra un trato ¿no? un trato directo con la empresa porque a veces te contratan te comento incluso para que realices la evaluación de la propuesta de la propuesta económica ¿no? mejor hecho de que calcule revises el expediente para que puedan ellos emitir la propuesta económica ¿no? recuerden una obra suma alzada el contratista o el postor presenta lo que se conoce como el desagregado de partidas ¿no? el desagregado de partidas también antes de que inicie la obra como parte de los documentos para firma del contrato se presenta ¿qué cosa? la programación de obra o sea el calendario de avance de obra y el calendario de avance de obra valorizado ¿no? valorizado con lo que conocemos como la programación ¿ya? la programación otras cosas de lo que debe hacer el residente antes antes de que se que tiene de tener presente por ejemplo empresas como IBSA Odreus una serie de empresas por decir vamos a llamar de envergadura tienen previsto ya sistemas de gestión ¿no? el principal es el de seguridad el otro sistema es el de comunicaciones y así tienen prácticamente ya en protocolos todos el funcionamiento de este sistema y muchas veces está centralizado ¿no? por ejemplo yo trabajaba para una empresa de estas que he mencionado estábamos realizando una carretera por Ucalpa pero durante las valorizaciones la carátula de las valorizaciones yo tenía que mandar un correo a Lima y esperar que de Lima me envíen la carátula para ese expediente ¿no? para esa valorización yo no podía imprimir cualquier cualquier carátula y colocar o sea existía ese protocolo ¿no? si quería alguna picha algún documento parecido a lo que les he mencionado tenía que mandar el correo la solicitud a Lima y de Lima me enviaban la información no porque no lo podía hacer sino porque eso era parte del sistema de gestión ya parte del sistema de gestión sin embargo en empresas mucho más pequeñas este las actividades son mayores ¿no? o sea son actividades mucho más este mucho más rápida pero prácticamente haces de todo ¿no? el residente se encarga de planear se encarga de la obra se encarga de ir a obra se encarga de ver la seguridad o sea mientras la obra sea más pequeña todas esas funciones las realiza ya cuando la obra es más grande aparecen los especialistas aparecen los asistentes aparecen en distintas áreas que van a dar soporte ¿ya? que van a dar soporte durante la ejecución de la obra ya tenemos varias varios procedimientos que tenemos que realizar por ejemplo uno de los procedimientos son las valorizaciones ¿ya? uno de los procedimientos son las valorizaciones ¿no? la valorización es la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos ejecutados ¿ya? va a cobrar por los trabajos ejecutados durante la ejecución de una obra ¿no? debe haber un control por los distintos recursos ¿no? por los distintos recursos vamos a ver vamos a ver acá el alcance de una obra ¿ya? vamos a ver acá el alcance de una obra para tener presente qué es lo que debe conocer el contratista qué es lo que debe conocer el residente durante la ejecución durante la ejecución de una obra por acá vamos a abrir un expediente creo que había por acá por ejemplo acá tenemos un expediente un expediente lo primero que debes conocer es el alcance ¿ya? lo primero que debes conocer es el alcance ¿dónde encontramos el alcance de una obra? ¿cuál es? ¿para qué los han contratado? ¿qué es lo que debo realizar? y tú vas a buscar en el presupuesto el presupuesto está en el alcance no más de ello no menos de ello tampoco estas son las actividades que hay que ejecutar en estas cantidades y vas a cobrar estos precios con un reajuste ¿ya? vas a cobrar estos precios con un reajuste ¿cómo se van a ejecutar cada una de estas actividades? para ello tú vas a ir a las especificaciones técnicas en las especificaciones técnicas tienes entre otras cosas ¿cómo se va a ejecutar la actividad? por ejemplo ¿cuáles son los materiales que vas a utilizar? ¿no? ¿cómo es el modo de ejecución? ¿cómo te va a controlar el supervisor? ¿cómo vas a medir esa actividad? y al final ¿cómo te va a pagar? ¿ya? al final ¿cómo te va a pagar? todo eso lo encuentras en la especificación hay que recordar que para que una actividad esté ejecutada o esté considerada o como metrado ejecutado no basta con estar culminada sino que esa actividad debe estar acorde a la especificación técnica ¿no? por ejemplo si estás haciendo concreto y te dicen que el concreto tiene una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado tú tienes que esperar a realizar el ensayo de rotura de probetas y poder obtener ese resultado para que puedas verificar si se cumplió con lo exigido en la especificación ¿ya? en la especificación ¿qué otra cosa tengo que conocer del expediente técnico? ¿qué tienes un plazo para ejecutar las actividades? ¿cuál es ese plazo? ¿cuál es ese plazo para ejecutar las actividades? me voy a ir al cronograma me voy a ir al cronograma y en el cronograma voy a encontrar voy a encontrar el calendario de avance de obra el calendario de avance de obra esto es lo que conocemos como el calendario de avance de obra la programación GAN ¿no? ¿qué me representa? la secuencia lógica de la actividad bajo la metodología de qué bajo la metodología CPM ¿no? es lo que nos dice los requerimientos ¿qué significa esa metodología? que se le ha asignado días a las tareas y de ahí se ha enlazado las tareas ¿no? y que obtengo de utilizar esa metodología me va a dar distintas rutas desde el inicio de la obra hasta la culminación mostrándome una ruta crítica ¿no? una ruta que si yo me retraso la obra se retrasa una ruta sin holgura ¿ya? una ruta sin holgura y normalmente programas como Project lo marcan de color rojo como los estoy mostrando esas son mis partidas mis partidas críticas en el sentido de que yo no me puedo retrasar pero en el sentido de avance acumulado o para valorizar esas no son mis partidas críticas mis partidas críticas van a ser las que tengan más monto por ejecutar o mejor dicho que tengan mejores condiciones para ejecutar porque a veces hay actividades que no requieren muchos recursos pero sin embargo tienen un costo elevado cuando son ejecutados y al mismo tiempo tengo que conocer mi calendario de avance de obra valorizado que es el calendario de obra valorizado el día de rato fue el calendario de avance de obra o lo que se conoce como el CAO ¿ya? el CAO los que están en obra tienen presente esa expresión el calendario el calendario de avance de obra es donde yo he colocado el alcance mejor dicho el presupuesto ¿ya? he colocado el presupuesto y he dicho y he dicho que voy a realizar durante cada periodo de tiempo ¿no? el mes el mes qué actividades voy a ejecutar el mes dos ya que el periodo es mensual el mes tres y es el mes cuatro como pueden ver en el calendario tú has colocado qué actividades vas a realizar y lo has expresado en costo ¿ya? pero para temas de control te comento que no necesariamente te van a controlar qué actividades vas a ejecutar si no te van a controlar cuánto de las actividades has ejecutado o sea este monto de acá es lo que te van a controlar hay que recordar que ya te dije que por norma nosotros no podemos estar por debajo del ochenta por ciento ¿ya? por debajo del ochenta por ciento no es que no podamos estar sino que si estoy por debajo del ochenta por ciento lo que va a pasar es que me van a pedir un calendario de obra acelerado y si vuelvo a caer por segunda vez me puede puede ser una causal para resolución de contra ¿ya? una causal para resolución de contra entonces tu interés no va a estar o sea el interés es de acabar la obra eso nadie lo discute pero tienes que saber que durante la ejecución hay otras cosas que cumplir entonces vas a estar analizando qué actividades vas a hacer y eso no lo vas a hacer pues el último día del mes a eso se le conoce como la proyección ¿no? durante la ejecución ¿cuál es mi proyección del mes? ejecutar esas actividades para ¿y cómo lo voy a hacer? ¿qué recursos necesito? ahí vas a abastecer tú de esos recursos después tengo yo lo que se conoce como la curva y si hace rato alguien preguntó en general la curva ¿qué es la curva? la curva es la relación entre el plazo de la obra y el monto acumulado ¿no? que se va dando durante la ejecución de la obra ¿no? de acuerdo a la programación esta curva me representa pues el costo acumulado que se va realizando durante el periodo de tiempo de la ejecución y para eso hay muchas tendencias ¿no? lo que forma es una gráfica que tiene la forma de una S ¿no? pero se puede analizar por ejemplo acá vemos como una pendiente ¿no? se está colocando de manera derecha ¿no? la curva S quiere decir que en esta podría interpretarlo yo no he entrado a analizarlo pero podría interpretar que en este periodo entre la semana nueve y la semana once hay un un gasto brusco ¿no? o sea vienen gastando de manera progresiva y hay un incremento en el costo ¿no? eso podría representar entre las cosas que puedes analizar lo otro es que bajo la metodología de valor ganado tú analizas esta curva S y puedes obtener distintas distintos ratios que te permiten analizar la obra que te permiten tomar decisiones dependiendo los ratios que hayas obtenido al presentar mi plan de trabajo considero el mismo calendario es que lo que tienes que separar lo que tienes que separar acá son dos cosas van a tener una relación contractual o sea una relación con la con la entidad y van a tener un trabajo interno o sea van a tener una serie de trabajos internos cuando me habla de plan de trabajo yo no sé si está hablando de un plan que va a presentar a la entidad o de un plan que van a manejar de manera interna de la durante la ejecución en las obras por obras públicas el plan de trabajo es la programación que ya firmaste que ya presentar no hay otro plan no hay otro plan pero en las obras por privadas si existen los planes de trabajo no en los temas contractuales ya en los temas contractuales bien entonces que más debo conocer entre eso debería ser lo principal no debería ser lo principal las especificaciones de ahí todo el alcance está presente en que en las lámulas ya entonces tú vas a tener que realizar lo que está previsto en los planes y todos los planos de una obra están validados no puedes ejecutar los trabajos con un plano que no esté firmado ¿por qué? porque puede darse la situación de que haya sido cambiado ¿no? y para que y recuerda el residente no está facultado a cambiar el contrato no está facultado a cambiar el avance de la obra ¿ya? no está facultado a cambiar el avance de la obra listo vamos a dejar ahí un ratito el alcance que se encuentra en el expediente técnico ¿ya? en el expediente para ejecutar esas actividades yo necesito controlar las actividades ¿no? necesito llevar un control de la actividad que se ha realizado por ejemplo si estoy hablando de obras si estoy hablando de obras de concreto de trabajos de concreto yo tengo que ir a la norma S-060 y saber que el concreto tiene sus controles ¿no? uno de ellos ¿cuál es? es este el ensayo de rotura de probetas ¿no? para verificar su resistencia a la compresión otro ensayo es el ensayo del SLAM para verificar la trabajabilidad ¿no? otro ensayo es el de temperatura la misma norma nos dice cómo debo colocar el concreto en obra ¿no? y también nos dice cómo no debo hacer entonces todos esos controles yo tengo que realizarlo durante la ejecución otros controles que yo debo hacer es que el contratista necesita cobrar por los trabajos ejecutados entonces ¿cómo demuestra el contratista a través del residente que el trabajo está bien realizado? ¿a través de qué? de protocolos ¿ya? a través de protocolos la residencia normalmente está haciendo protocolos ¿qué es un protocolo? un protocolo prácticamente es una secuencia de la actividad que se va a ejecutar evidentemente amparada en una en una norma técnica ¿no? en una norma técnica por ejemplo yo les estoy pasando acá algunos protocolos vamos a expandir alguno de ellos ¿no? ¿y qué haces con el protocolo? lo valida la supervisión pues y eso te sirve y eso te sirve por ejemplo para que se admita un material en obra ¿no? para que se admita un material en obra ¿no? por ejemplo acá tengo un protocolo de porcelanato donde se ha traído el porcelanato se está diciendo que está cumpliendo con las actividades que están en la en el expediente en las especificaciones técnicas y lo hace firmar al supervisor porque ya lo revisó este protocolo te sirve pues para sustentar que la actividad está bien ejecutada o de repente protocolos como a ver acá protocolo de concreto bueno acá están las imágenes vamos a ver qué más hay protocolo de prueba hidráulica por ejemplo acá hay protocolo de prueba hidráulica de agua fría o a caliente donde se está viendo cómo se está ejecutando el ensayo ensayo de la prueba hidráulica donde se va a someter a presión a la red de tubería ¿no? y una vez que se aprueba firma el supervisor entonces ese protocolo también te sirve también te sirve para sustentar los trabajos normalmente el ingeniero de calidad es el que está realizando todos estos protocolos de todas las actividades que van liberando las partidas se conoce ¿no? se libera la partida ¿no? acá hay un protocolo de grouting grouting es un un concreto de alta resistencia que normalmente se utiliza debajo de las placas base de acero ¿no? de acero en los pedestales pues ahí se está pasando y estos documentos forman parte de las valorizaciones ¿ya? forman parte de las valorizaciones ¿qué más debe hacer el residente durante la ejecución de una obra debe verificar el metrado y el metrado es la actividad realizada de acuerdo a la especificación debe presentar por ejemplo si es requerido trabajos este adicionales ¿no? debe presentar los adicionales ¿qué son trabajos adicionales? ¿alguien recuerda que son trabajos adicionales? un trabajo adicional es el que tiene tres características que la actividad no está prevista en el expediente técnico que la actividad no está prevista en el contrato pero sin embargo la actividad es necesaria para cumplir con la meta del proyecto ¿ya? con la meta del proyecto esa esa sería pues una actividad adicional y para eso hay un procedimiento ¿ya? para eso hay un procedimiento hay que recordar que con respecto a los trabajos adicionales cuando se prevea la necesidad de trabajos adicionales el contratista a través del residente tiene quince días para elaborar el expediente de la prestación adicional entonces ¿quién elabora los expedientes adicionales? el residente con su equipo de especialista si requirieran otro profesional lo contrata y lo ponen ese costo como parte de los gastos generales propios de los trabajos adicionales cosa distinta son los mayores metrados ¿no? un mayor metrado tiene cuatro características que la partida sí está en el presupuesto de la obra o sea sí existe en el presupuesto de la obra que la partida es el incremento es el incremento mejor dicho el mayor metrado es el incremento de una partida prevista en el expediente de que la partida resulta de la cuantificación real de la actividad esa actividad es necesaria para cumplir la meta del proyecto y la cuarta característica es que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería en otras palabras ese incremento de actividad no sea no sea producto de que se ha vuelto a calcular de repente algún elemento algún elemento el mayor metrado lo autoriza su ejecución quien el supervisor y al mismo tiempo el supervisor este comunica a la entidad para que la entidad pueda ver el pago de estos mayores metrados otra de las funciones del residente es mantener constante comunicación con el área técnica de ingeniería ¿no? de la entidad ¿no? de la entidad ¿cómo se da la comunicación ante ante una ante situaciones imprevistas durante la ejecución de la obra? ¿cómo se da la comunicación ante consultas ya? ante consultas para ello eso está previsto en el en el reglamento ¿no? en el reglamento está previsto cómo se debe dar esa comunicación a ver por acá está la comunicación se da a través del cuaderno de obra el residente tiene que anotar la consulta en el cuaderno de obra y si el supervisor lo lee y él admite que él puede absolver la consulta él tiene cinco días para hacer o sea el supervisor va a leer la consulta y dice ah no esto sí yo te puedo decir qué hacer tiene cinco días para absolver la consulta si el residente otro otra situación sería si el residente anota una consulta y el supervisor al leerlo determina que él no puede absolver la consulta la envía a la entidad ese proceso tiene un máximo de cuatro días y la entidad está obligada a absolver la consulta dentro de quince días calendario si la entidad decide que debe consultarle al proyectista lo envía dentro de esos quince días pero si el proyectista no se pronuncia la entidad es quien debe absolver la consulta entonces este es el proceso como se debe consultar eso no quiere decir que solamente se anota y ahí queda por ejemplo yo cuando hago una consulta lo anoto en cuaderno de obra espero a que el supervisor opine referente a esa consulta así no la hayan suelto opine y yo le saco copia y vuelvo a consultar envío la consulta mediante carta al supervisor para que lo envíe a la entidad eso también suelo hacer no no es el no está estipulado pero es una es una práctica que deja pues una deja ahí una constancia de que se ha se ha realizado esa consulta ya está vamos a regresar acá estábamos durante la ejecución de las obras durante la ejecución de las obras el responsable de la seguridad es el residente por más que tengas tú un prevencionista un ingeniero de seguridad creo que ya se han cambiado de nombre ya no es ingeniero es este prevencionista personal de apoyo el responsable siempre ha sido el residente el residente entonces de ahí a a obligar sería el término de que se cumplan las normas de seguridad ya que se cumplan las normas de seguridad dice supervisar el trabajo del asistente de obra y los que dependan de él la entrega oportuna de los materiales o sea yo soy el residente de obra y tengo que estar al tanto de lo que hace el asistente y los demás creo que no creo que se ha equivocado un equivocado al poner esto el residente se va a nutrir de sus especialistas o las distintas áreas ¿no? pero no necesariamente vas a estar verificando el cumplimiento porque tú tú tienes otras cosas que hacer tú más bien estás pidiendo información a él se supone que los profesionales que contrates van a realizar su labor para la cual han sido contratados y yo te comento acá un caso yo llevaron como residente para ejecutar un una una edificación estructura de dos niveles y me dijeron pues que me iban a la la empresa tenía su maestro de obra y me decían que el maestro era muy bueno era muy bueno era especialista tenía buenos resultados y me decían que no iba a tener inconvenientes la obra ya había iniciado yo yo estaba reemplazando a otro residente entonces cuando llego a obra me presentan todo un día dos días y en una de esas visitas porque acuérdense que el residente está en la oficina y está en obra al mismo tiempo en una de las visitas yo encuentro al maestro de obra colocando porcelanato ¿no? colocando porcelanato y todavía me dijo que él hacía cincuenta sesenta metros cuadrados que no me acuerdo muy bien o sea que era muy bueno ¿no? que era muy bueno y estaba trabajando ahí ejecutando realizando las actividades de de colocando el cerámico el porcelanato ¿saben qué hice yo? yo llamé al al contratista al dueño y pedí que lo sacaran ¿no? pedí que lo sacaran ¿por qué piensan que pedí que sacaran al maestro de obra si éste estaba trabajando éste estaba realizando actividades y era muy bueno por ello porque siempre estaba metiendo la mano por así decirlo por así decirlo siempre estaba haciendo actividades la respuesta es de que si el maestro de obra hace actividades de operario es mejor que se le pague como operario pues la empresa está perdiendo dinero porque está pagando un maestro para que haga actividades de operar y lo otro cuando un profesional o parte de tu equipo está realizando otra labor no quiere decir que la labor se deje de hacer sino que alguien la va a hacer y en este caso cuando el maestro de obra se dedique a ser operario ¿quién cree que va a hacer las funciones de estar verificando todas las tareas ¿no? todas las tareas o realizando las funciones del maestro del capataz el residente el residente y no en función del residente ser un capataz es función del residente gerenciar las actividades entonces tenganlo presente por ahí muchas veces escucho no el buen maestro porque siempre está haciendo cosas lo que está haciendo está perdiendo dinero están perdiendo dinero y más aún el residente no puede hacer sus funciones no puede tener una visión clara de las actividades porque está preocupado en hacer avanzar a las cuadrillas cosa que es función del capatazo ¿ah? tenganlo presente a eso se refiere con controlar cada uno cada profesional cada profesional que se contrata es por las contratado porque sabes que va a realizar una función el rato que no puede realizar la función lamentablemente vas a tener que retirar ya vas a tener que retirar si no van a perder el dinero no van a perder el dinero o mejor dicho no van a acabar la obra en su en su plazo ¿cuándo inicia la obra? ¿cuándo inicia la obra? la obra inicia después de que se cumplan ciertas condiciones menciona el artículo ciento setenta y seis de que la entidad haya dicho al contratista quien es el supervisor que la entidad haya entregado el terreno de manera parcial o total de que la entidad provea el calendario de los materiales si hubiera asumido esta obligación hay que recordar que acá no está hablando del calendario de adquisición de materiales que se presenta como parte de los documentos de firma del contrato acá está hablando la norma de que a veces en algunas ocasiones está como parte como parte del proceso de selección que la entidad otorgue materiales al contratista ¿por qué? porque la entidad de repente tiene quinientas bolsas de cemento de otro proceso y y esto se va a malograr entonces expone como parte de las facultades de la entidad que otorgue este material y si esto fuera de esa forma debe presentar la entidad otorgar un cronograma de en qué fechas lo va a otorgar ¿ya? en qué fechas lo va a otorgar después que se entregue el expediente técnico de la obra y finalmente que se entregue el adelanto cuando estas estas condiciones se cumplan al día siguiente iniciará la obra ¿ya? iniciará la obra eso para que lo tengan presente me dice acá el ingeniero me dice ingeniero y si no cuento con maestro de obra el residente puede realizar labores de operador debido a que no hay avance de obra creo que ahí no está entendiendo un poco ¿no? si ya tenemos esa definición creo que estaríamos estaríamos mencionando algo que no va a pasar en el cuerno de obra durante la ejecución de una obra en el cuerno de obra durante la ejecución de una obra es el documento más importante que tenemos para comunicarnos para dejar constancia de algunos procedimientos ¿ya? este cuaderno de obra está previsto en la ley de contrataciones en los artículos ciento noventa y uno noventa y dos y noventa y tres nos va a servir para anotar las ocurrencias anotar las consultas eh como parte obligatorio de algunos procedimientos como las ampliaciones de plazo como los trabajos adicionales como los mayores metrados todos esos procedimientos para que se ejecuten tienen como como parte de que haya una anotación en este cuaderno en este cuaderno eh prácticamente se va a colocar todo lo que tú creas conveniente todo lo que el residente de obra crea conveniente como el monto de la valorización porcentaje de la valorización este las actividades que ejecuten en el día este los impedimentos o imprevistos que hubieran todo lo que creas conveniente la norma no dice que debes anotar todos los días pero si dice que debes colocar todas las ocurrencias ya todas las ocurrencias en estos momentos el cuaderno de obra físico solo se utiliza en algunas obras por administración directa ya las obras por contrata están obligadas a utilizar lo que se conoce como el cuaderno de obra digital no a excepción de algunas obras donde todavía no se haya alcanzado o no alcance la tecnología no pero la mayoría de obras por contrata o mejor dicho todas las obras por contrata utilizan el cuaderno de obra digital ya digital que es este cuaderno de obra digital el OCE ha implementado una herramienta informática no para sustituir al cuaderno de obra físico desde agosto del 2020 no del 2020 es de uso obligatorio para todas las obras por contrata no y lo que va a permitir registrar la información en tiempo real alertar a los usuarios nuevos ¿no? de los registros que se hagan va a permitir un mejor seguimiento por la entidad y por los órganos de control y pienso yo una de las cosas más o importantes es que el registro no puede ser alterado el registro no puede ser alterado si bien es cierto este el manual dice que yo puedo modificar algo que he registrado acudiendo a la entidad pidiéndole permiso no es que se borre sino que si puedes colocar una por decir un error que hayas escrito pues puedes modificarlo pero sin embargo eso se queda registrado de todas formas ¿ya? eso se queda registrado cómo se accede a este cuaderno de obra digital a través de ese enlace colocando directamente en el google colocando directamente en el google este cuaderno de obra digital y te va a llevar a la enlace de la aplicación ¿no? donde la entidad va a tener un coordinador que va a generar una cuenta un usuario para el residente un usuario para el supervisor y un usuario también para los órganos que van a hacer seguimiento ¿ya? que van a hacer seguimiento la entidad habilita este cuaderno de obra ¿no? cuando se registra cada contrato de ejecución ¿ya? cada contrato y deshabilita este cuaderno de obra cuando este se resuelve el contrato ¿no? cuando se resuelve el contrato cuando se declara la anulidad o cuando se resecciona la obra ¿ya? pero no es que no te deje ingresar para hacer la descarga de los haciendos sino que ya no permite el registro ¿ya? ya no permite el registro quienes están habilitados a anotar en el cuaderno de obra solamente están habilitados el residente y el supervisor ¿ya? el residente y el supervisor sin embargo pueden entrar a revisar o hacer un seguimiento al cuaderno de obra la entidad ¿no? a través de profesionales designado y los órganos de control para hacer un seguimiento y control una fiscalización o una supervisión cuando uno anota las ocurrencias en el cuaderno de obra tenemos que tener presente de que va a haber un título de asiento que yo debo colocar y va a haber un tipo de asiento estos tipos de asientos vienen ya designados para los cuales tú tienes que seleccionar uno de ellos por ejemplo hay un tipo de asiento que dice apertura del cuaderno otro que dice suspensión del plazo otro que dice programa de ejecución ocurrencia recepción de obra entonces dependiendo la anotación tú vas a seleccionar va a seleccionar un tipo de asiento inmediatamente después que ya has colocado el título ya has colocado el tipo de asiento en la descripción vas a colocar todo lo referente al asiento que quieras colocar en la parte inferior puedes adjuntar archivos archivos de imágenes archivos pdf y algunos otros formato más al mismo tiempo puedes enlazar ese asiento con otro ya escrito ¿no? por ejemplo si estás haciendo un asiento de una respuesta a una consulta colocarás acá en enlazar el asiento donde hicieron la consulta ¿no? donde hicieron la consulta listo esto con respecto al cuaderno de obra que debe conocer pues el residente y te compartí también algunas formas de cómo anotar en el cuerno de obra pero son copias del cuerno de obra en físico ¿no? por manera de ejemplo de repente te pueden servir o no con algunas anotaciones que tú puedes revisar posteriormente ya con eso hemos concluido esta sesión yo no sé si tendrán algunas consultas para poder resolverla entendido que el tema que estamos tratando es de la residencia de obra a los materiales sí los amigos de CSEI se los van a alcanzar creo en un momento que otra consulta en una obra por administración directa cuando hay incompatibilidades de los documentos técnicos por ejemplo planos metrados que debes de hacer consultar si tú eres residente debes consultar ¿a quién? al supervisor y el supervisor ¿qué va a hacer? va a elevar la consulta a la entidad ¿será el mismo plazo que por obra por contrata? no si la entidad ha previsto un procedimiento de consultas lo sigues y si no ha previsto simplemente anotas en el cuerno de obra y mandas la consulta a través de una carta al supervisor y copias a la entidad y esperas no hay tiempo para que ellos te respondan pero debes consultar las incompatibilidades no las soluciones tú debes solucionarlo la entidad ¿no? evidentemente vas a formar parte de la solución pero debe ser aprobada ¿ya? deben ser aprobadas seguramente te van a pedir al residente un informe técnico que el supervisor valide el informe técnico de la solución y la entidad evalúa esa solución y la aprueba ¿no? y la aprueba eso el camino normal y si hay un adicional de obra y si el residente no anotó en el cuaderno de obra en su debido momento ¿qué consecuencias puede traer en la obra? si hay adicionales de obra si hay actividades que no están previstas en el contrato entonces este no es tu alcance no es tu alcance ejecutarlas ¿no? hablando de obras por contrato y si el residente anotó la necesidad pero no no cumplió con enviar el expediente técnico dentro de los 15 días ya estaría en una falta contra la ley de contrataciones ¿no? contra la norma de la ley de contrataciones y lo más probable es que el supervisor le requiera ahí elaborar y ya verán ya verán que si ha incurrido en una penalidad o no ¿cuáles son las causales para justificar por la modalidad de administración directa y si pueden haber más de dos ampliaciones de plazo por falla de los proveedores yo lo que te puedo decir es que si bien es cierto están realizando obras y podemos suponer que una buena práctica son los procedimientos de las obras por contrata la resolución 195 del año 88 de Contraloría General ha dicho que la entidad es quien debe prever los procedimientos que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras por administración directa entonces ese procedimiento de un adicional o ese procedimiento de ampliaciones de plazo quien lo va quien va a decir cómo hacerlo es la entidad ya es la entidad puede tomar como referencia lo de las obras por contrata sí pero debe 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 manifestarlo mediante una directiva ya mediante una directiva ¿qué documentación es indispensable que tiene que tener el residente semanalmente o periódicamente durante la ejecución ¿qué documentación? hay que recordar que él lleva el control total de la obra si me dices que debe tener documentación de seguridad cada actividad tiene que evaluar los riesgos hay trabajos de alto riesgo entonces desde ahí ya tiene una serie de documentos de ingreso de materiales también registro de materiales con el de personal que otros documentos ya dentro de la propia actividad de la empresa control de recursos control de compras control de egresos entonces los documentos pueden ser varios dependiendo de la envergadura y dependiendo a quién se lo dirige hay dos grandes frentes durante la ejecución hay una relación con contractual que es con la entidad y al mismo tiempo hay una relación interna que es con la propia empresa hay metas propias hay avances propios hay un propio sistema adentro que a la entidad la verdad es que no le vamos a decir no le importa mucho mientras tú cumplan con lo estipulado entonces eso es lo que deben tener presente incluiría un inspector que lo define es la entidad pero si ya ya es de un millón necesariamente tiene que haber un profesional que ayude al residente a encargarse de esa labor ya a encargarse recuerda el responsable total siempre va a ser al residente que se va a nutrir de los especialistas y en este caso del especialista de seguridad pero sí sí la norma G050 dice que debe haber un prevencionista ¿no? prevencionista por respecto a la curva S ¿cuándo se aplica en semana y cuándo se aplica en mes? en realidad la curva S se elabora de acuerdo al periodo al periodo que está previsto en las bases si las bases dicen que el periodo es mensual tú haces tu curva S de manera mensual si el periodo dice que es quincenal haces tu curva S quincenal semanal no he visto no he visto más que en obras por este privadas pero quincenal sí he participado en obras del Estado pero obras de 45 días que se valorizaba de manera quincenal ¿cuáles son los documentos necesarios que debe tener un residente de obra para justificar una ampliación de plazo en obras por administración directa? quien lo define es la entidad con sus propias directivas por ejemplo el gobierno regional de Ancas tiene una directiva para las ampliaciones de plazo en obra por administración directa pero tú no puedes aplicar esa directiva para una municipalidad en Lima no cada entidad va a realizar cómo cómo va cómo se va a ejecutar el procedimiento de una ampliación de plazo por administración directa y qué pasa si no lo tiene pues si no lo tiene y eso ocurre va a tener que generarlo ahí mediante las cartas que haga el residente mediante la comunicación que sea la curva S se origina bajo la premisa de valorización ya sea semanal mensual o anual no la curva S se realiza de acuerdo al periodo de tiempo que está previsto en las bases las bases de la contratación de una obra te mencionan cuál es el periodo de tiempo te dicen que es mensual entonces tú elaboras tu curva S de manera mensual a ver acá está vamos a responder cuando se realiza la compatibilidad del expediente generalmente no se puede ver todos los documentos técnicos pero lo declaramos compatible para iniciar es factible después tener no lo que está previsto en las obras por contrata es que hay una una revisión del expediente técnico y para eso si la obra creo que tiene más de 60 días más de 120 días este el contratista tiene 30 días para realizar este informe de revisión del expediente técnico ¿no? que es lo que se conocía como el informe de compatibilidad hace tiempo ¿y qué pone en este informe? pone pues si hay consultas si hay posibilidad de actividades adicionales si hay posibilidad de mayores metrados entonces ponen alerta este este informe va a ser una especie de alerta para la entidad eso no quita o mejor dicho no sustituye este informe al procedimiento de una ampliación de plazo al procedimiento de trabajos adicionales ¿ya? de trabajos adicionales entonces hay un tiempo ahí donde el contratista presenta este informe de revisión lo eleva al supervisor el supervisor tiene un plazo para opinar y lo envían a la entidad y ahí acaba el informe ahí acaba esa función y creo que esas son todas las consultas ingeniero se han podido realizar no sé si habrá más consultas o hay no más ingeniero te agradecer por la ponencia no hay ninguna nada